Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, me encuentro con mi hermosa novia. Hola. Estamos en la cocina, de hecho, es raro esto. Es normal en mi video. Porque vamos a cocinar una pizza. Si se le puede llamar cocinar una pizza, que es literalmente poner cosas en un pan y ya. Pero, ahora vamos a cocinar una pizza. Yo voy a hacer una pizza de arcoiris, o al menos así le voy a llamar. Elena va a hacer una especie de pizza dorada. Yo quiero hacerlo negro, pero tal vez un poco de oro también. Una pizza con oro ahí. Oro y plata. Por eso, como pueden ver, tenemos un montón de cosas de colores. Son como sprays de comestibles. O sea, yo literalmente puedo agarrar uno. ¿Se ve? Sí, a ver, a ver. ¡Oh, Dios mío! ¿Se ve? No me veo. A ver, a ver. Voy a hacer un InstaStory después. ¡Hola! Casualmente así. ¡Oh, Dios mío, baby! Bueno, voy a hacer el resto del video con dientes azules. Pero así es la cosa. O sea, uno puede llegar... ¿Cómo sabe? Nada. Bueno, entonces, vamos a empezar haciendo una pizza. Yo voy a elegir los colores más fuertes. O sea, voy a elegir el salmón, el rosa, el rojo, el morado y Elena va a elegir, no sé, en color. Negro, blanco, oro y plata. Vale, yo me quedo con los colores más chillones, porque van a ser los colores del arco iris. Así que, empecemos. Yo voy a hacer una pizza... Ustedes eligen cuál es su pizza favorita. No estamos compitiendo en ningún sentido, pero dejan en los comentarios cuál es la más cool. Probablemente voy a poner una foto ahí de expectativa versus realidad. O sea, yo tengo en mi mente una idea. Una idea de lo que va a ser la pizza. Así como que me la imagino colores fuertes ahí, bonito. Y va a terminar siendo así como que... Bueno, empecemos. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a cortar tomates para que podamos colorear tomates. Vale, yo voy a hacer la base de mi pizza. Estaba pensando en hacerla de dos colores. O de un color. Primero voy a empezar con... No puedo abrir esta cosa. Ahí está, ahí está. Voy a empezar con un color bastante colorido, bien rosita ahí. Y voy a empezar directamente al grano a pintar la pizza. Directa, miren, miren, Johnny. ¡Cool! Esto es como esos... Esto es como esos... ¿Cómo sé? ¿Los capitan en la calle? Capito. Capito va a ser high. ¡Oh, sí! ¡Qué verdad! Como en... ¿Es en todos lugares? ¿Como en California? Graffiti. Sí, graffitti, sí. Oh, graffitti sí, pero sí, sí. ¿Cómo? ¡Qué bonita! Ok, hueco negro. ¡Oh, no! ¡Ese es para negro! Es blanco, blanco, blanco. Blanco. Ahora hay que esperar que se seque. Huele un poquito a spray, así que... Si ustedes están viendo este video y quieren hacer lo mismo, estos son sprays comestibles. O sea, no se les ocurra hacer esto con un spray normal. Se me mueren, ¿ok? Cuidado ahí, no me empiecen ahí a mandar mensajes. Bueno, me morí, Germán. Ahí está. Ahí va mi pizza rosada hasta ahora. Quédeme pintarle un poquito más los bordes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy haciendo la pizza rosa y tú la pizza negra? Y de... Es fuerte el olor, es fuerte. Estoy esperando que la mía se seque. ¿Cómo va la tuya? Bien. Oh, sí, debo secarlo también. No pensé... No sé, ¿no tenemos un ventilador o algo así? Seca tu pizza. Esta es mi pizza. Voy a empezar entonces. Voy a dejar mi pizza mientras se seca. Yo voy ahora a lanzar los quesitos. Vamos a hacer las pizzas diferentes. Leney va a ponerle pepperoni a su pizza. Yo no, porque... Estoy coloreando los tomates. ¿Blanco? Sí, blanco. Yo creo que tienes que darle unas dos o tres pasadas. Loco, sí. Voy a empezar por el queso, es como lo más... Oh, el pepperoni también. Uh, gracias. A ver. Oh, sí, queso. Casi olvidé el queso. No, acá este es tuyo y este es mío. Oh, gracias. Dame el queso. Vale, ¿cómo abro esto ahora? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro el queso? Con tus caras. Aquí está, aquí está, aquí está. Me encanta como muchas personas cocinan así y hacen pasteles desde cero y lo hacen genial y nosotros cocinando pizza. De colores. La comida más fácil de cocinar en la historia de la humanidad. Y primero vamos a poner los colores en mi boca. Bueno, tengo. No está secando. ¡Oh, no! Eh, tú no eres... ¡Cool! ¡Oh! Unfa palo. Oh, yeah. ¡Oh, my gosh, es pretty! Oh! ¡Tecca! ¡Tecca, esta registro! ¡Posición! ¡Posición! Portray, apartamos con el gato blanco. Ah, es un portrayal. Okay, okay, okay. ¡Blurlido! ¿White Toronto? ¿Puedo hacer otro color? Espera, puedo hacer otro color. ¿Puedo hacer lo más bonito? ¡Ah! ¡Es tan cool! No, la voy a hacer encima. Muy bien. ¡Ah, es cool! Vale. No sé abrir el queso. Ya te dije. ¿Cómo se abre? Ábreme el queso, por favor. Dame tu cara. Así es como se hace. Te toca a ti un poco de rosa en los dientes. ¡Ah, pues! Los negros. Yo puedo... ¿Y estos negros? Sí. Cuidado, en la... No, no, los ojos. ¿Qué? ¿Cómo parece? No, no, es que... ¡Ah! 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 No nos vamos recién ni en el 1% de la pistaca. Entonces, acá tengo mi quesito. Déjenme hacer espacio acá. ¿Qué pasa si yo te amo? ¡No, no! A ver, vamos con el quesito ahora. Ahí va el quesito. Sabe como de sucar. A ver, se ve. Ahí. Voy a ponerlo acá. A ver, ¿de qué color? A ver, si tengo rosa, debería ser un color más fuerte como un azul. No, pinte mi queso. Cuidado con mi queso. ¡Oh! ¡Oh, cool! ¡Eso parece muy cool! ¡Ay, no! Voy a dejar que se seque. Voy a poner otro por acá. ¡Penny all! Voy a hacer todo hasta mi sección de pintar. Acá, a ver. No pon tu color feliz en mi color negro. A ver. Mi pizza es feliz, llena de colores. Y la pizza del en ella es oscura y emo. A ver, ¿qué otro color? Morado, 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 morado. ¡Oh! Casi puse negro en mi blanco tomate. Ahora, morado. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Oh, eso es realmente cool! Se ve genial. Español, por favor. Está tocando mis tomates. Español, más respeto, ¿eh? ¡Oh, estoy hablando en español! ¡Está tocando mis tomates! ¡No, no estoy tocando mis tomates! Es muy bonito. Ah, no. Digo, sí. Español, por favor. A ver, déjame. Necesito buscar otro espacio para poner los quesos. A ver, ¿qué otro más? Acá... Ahí se ve. Sí, sí, sí. Quiero que se vea en el video para... ¡Ah, verde, verde, verde! Por acá... ¿Cómo va tu pizza? Cuéntanos sobre tu pizza. Bien, pero ahora estoy protegiéndolo. ¿Puedes poner un cartón o algo así? ¿Puedes poner un cartón o algo así? Pon el computador entre medio para protegerlo. También, yo estoy esperando lo que seca. Yo también. Ahora, el verde... Ok, al menos yo puedo hacer verde. Verde. Ahora va, ahora va. Ok, ok. ¡Oh, cool! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ve genial! ¡Se ve increíble! ¡Oh! Se ve increíble. Para esperar que se seque un poco. Seque, seque, seque. ¡Mmm! Mira, mira cómo se ve. Cuando lo empujo, mira. ¡Oh, cool! Hay que dejar que se seque natural. Empujo. Empujo. ¡Oh! ¡Oh! Sabe raro. Sí, sabe raro. Cuesta si vas a comer tu pizza entero. Ah. Sí es comestible esta cosa, ¿cierto? No me confundí. Sí, es comestible. Ok, vale. Por si acaso. Me voy a dar. Chaperoni. ¿Qué? Alguien va a comentar. Va en el baño en colores. Sí, ahora yo no sé cómo está. Ok, esta está rosa, así que no me gusta. ¿Lo quieres? ¡No! ¡Oh! ¡Se ve genial! Pero no va con mi estilo ahora. No, pero no. Pero sí, sí. Se ve genial. A ver. Esto está seco. Me falta un color. A ver. Puse azul, verde, amarillo. ¿Amarillo? Amarillo. Sí, amarillo. Casi estoy... Oh, 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 oh. Casi estoy listo para secar todo. Oh, oh. ¡No se acaba todavía! ¡No! ¿El blanco? El blanco. Ahora yo tengo un pizza negro y todo blanco encima. ¡Bien! Se va a ver cool ese. Uh, dorado. Dorado se va a ver. No sé, yo estaba pensando en dorado, pero creo que ahora es como... Blanco y negro. Ahí está. No mueres, por favor. A ver. Ah, estoy pintando queso amarillo con amarillo. Igual se ve. Igual se ve. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Se ve como queso de caricaturas. Caricaturas. Cartoon. Ah, ah. Mira esto. ¿Puedo ponerlo? Se ve queso amarillo. Yo quiero ponerlo ya. No, yo estoy esperando que se seque un poco. Un poco, no sé. Creo que no se va a secar. Ah, no. Se está secando. Entonces ya esperamos bastante rato y ahora ya tenemos los quesitos bien secos. Relativamente secos. Así que vamos. Ahí va el mío. Ah, se ve genial. Se ve genial. Ahí va el otro. Quiero mirarlo ya preparado. Uno por uno. Lento pero seguro. Creo que me faltó uno. Creo que falta uno en medio. Algo le falta. Algo le falta. Cool. Ahí está la pizza de colores. Qué bonita. Ah, bonito, bonito, bonito. Ahí va. Vamos a ver el tuyo. Tengo mi queso, mi pizza negro. Mi queso de patro. Se ve genial. Y mi tomate. Oh, no. Debo ponerlo. Oh, me faltan los tomates. Oh, sí, tomates. Oh, no los coloriste. Y olives. No, no. Quiero otro queso más, de hecho. El queso le da todo el color. Creo que lo más colorido de mi pizza va a ser el queso. ¿Cómo va? Va bien, pero no quiero arruinar. Hay que hacerlo con cuidado. A ver, este. No sé, no llega, no llega, no llega. Por si acaso. Ahí va. Y de hecho, nos dimos cuenta de que no había que esperar tanto. Porque, por ejemplo, si no se toca, no hay problema. Ahí está. Oh, mira qué bonito. Oh, cool. Qué bonito. Ok, me falta el queso a mí, así que el queso yo lo voy a hacer. ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De queso? ¿Tomate? No, el tomate. ¿De qué color? El tomate lo voy a hacer rojo. Porque creo que si le pongo otro color, no se va a ver bien porque es más jugoso. Pero si le pongo rojo, el tomate se va a ver más rojo. Oh, de plata. ¡Dorado! No, yo creo que no se va a ver. Mira, mira, mira. Creo que porque es jugoso el tomate, se ve genial. Yo creo que porque el tomate es así, mira. Es muy jugoso, no va a llegar bien. Ok, entonces la pizza ya está lista. Como podemos ver acá, las dos pizzas están listas. Vamos a agarrar acá. Está caliente. A ver, no sé cómo agarrar. Tenemos una cosa para dar manos. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahí sí, ahora sí que sé. Vamos a sacar la mía primero. Ah, está caliente. Ahí va, ahí va. Ahí va. Se ve cool. Yo pensé que se iba a derretir y iba a perder la esencia. Pero ahí está. Miren esto. Mmmmm. La mía va acá. Ahora la, la, la de una ahí. Ok, ahí va. Oh, mira. Se ve, mira cómo brilla. Oh, cool. Ahí está. Cool. Sí, mi, rojo. Probablemente no van a saber tan rico como se ven, pero bueno, vamos a cortar. De hecho, miren cómo se brilla todo el show, miren. Oh, qué bonito. Parece plástico. Sí, parece plástico. Mira. No creo que lo mío, sus tomates no van a caer. No, es que la mía creo que... No, no, no. Ok, déjame cortarlo, a ver. Vamos a ver cómo quedó. No huele delicioso. Definitivamente. A ver, déjame cortar. Huele como plástico. Oh, lo mío huele aún más peor. Es que creo que no sabemos hacer pizza. Creo que haya sido el color. Ahí está. Una pizza. Es que aparte la, la masa no era muy, era muy escogiente. Oh, sí. Así que más encima... Parece como pizza hecha por Play-Doh. Sí. O la piscina o algo... ¡Ah! 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 ¡Qué bonita es Camila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué huele horrible! ¡Sí! Está caliente. Espera a que cortes la tuya para mí. Corta la tuya, hasta que la mía se enfríe. Ahora está caliente. Huele, huele. Se ven bien, ¿ah? Se ven bien. Se ven espectaculares las pizzas. Quizás el sabor es mejor. Perfecto. A ver, ¿quién prueba primero? Vamos a probar entonces. Cada uno prueba un pedosito. Uh, miren esto. Mmm, delicioso. Oh, ponemos, ponemos, sí. Uh, mira, mira. Cool. Oh, no, 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 no. ¡Qué bonita! Oh, mira qué hermosas pizzas hicimos. A probar. Ok, ok. Huele a pie. Sí. No, de verdad, sí. Huele como a pie. Como un gimnasio, no limpia. No limpia, sí. Como que alguien fue al año. Salud. Salud. Mmm, no está malo. Huele peor de lo que sabe. Sabe rico, ¿no? Sí, sabe como pizza. Huele, obviamente. Bueno, ¿sabes qué? Oh, no, no, no. Espera algunos segundos. ¿El sabor? El sabor después es un poco, un poco como huele. ¡Pero bueno! Primero intento de pizza. ¡Bien! Si quieren más videos así, denle un me gusta a este video. Así nosotros vamos a decir. Vamos a seguir intentando cocinar si les gustó este video. Bueno, si quieren ver otro video les voy a dejar otro video por acá. Y obviamente denle un me gusta a este video si quieren que hagamos más comida. Ya sea de colores, ya sea lo que sea. A ver si empezamos nuestra sección de cocinando con Germán y Leney. Quizás, puede ser. Así que nada. Suscríbete a su nuevo video todos los días. Denle un me gusta a este video. Y sigue el siguiente video acá si quieres ver más videos. Así que te queremos mucho. Cuídate. Bye bye. Bye.